gracias por la sintonía que ustedes nos brindan a través de las diferentes plataformas es tiempo de un boletín informativo en este operativo semana santa 2023 y nos llegan otras imágenes del retén específicamente que se realiza allí en jicomé señores miembros del ejército pues apresaron a nacionales haitianos ilegales el cual se encontraban o desplazaban a bordo de una jipet ahí ustedes están observando las imágenes cuando miembros de la uniformada del ejército nacional de la república dominicana pues están inmediatamente sacando una trulla de niños y también muchas personas y eso nada más fue delante ustedes verán ahora la cantidad de nacionales haitianos pues que sacan de la parte trasera eso es como dicen una trulla así está trabajando el ejército nacional también en este asueto de semana santa lamentamos este destino en verdad que muchos de estos nacionales haitianos cuando son detenidos este fue un boletín informativo en voz de luis lindy gonzález continúen con nuestra programación no cambien no cambien